La Gira Trabán es el evento musical profesional más importante que se celebra anualmente en la ciudad de Castelló a principios de noviembre. Somos una plataforma de difusión musical en la que multitud de bandas presentan sus proyectos anualmente en showcases y conciertos en diferentes lugares de la ciudad y también un punto de encuentro de la industria musical. Durante varios días celebramos mesas redondas, debates, talleres, encuentros profesionales para debatir sobre el presente y el futuro de la industria musical.